Hola que tal bienvenidos a un nuevo video, alguna vez habéis probado a conectar un microfono directamente al telefono? no funciona verdad? hoy voy a mostrar dos formas totalmente distintas de conectar micrófonos externos a nuestro telefono android. voy a probar con dos micrófonos uno del tipo para pc de escritorio que habres visto infinidad de veces supongo y el otro microfono es un microfono de condensador de los que llevan una bateria dentro y tanto un microfono como el otro tienen un conector clavija mini jack estereo para el primer metodo de conexion voy a utilizar un cable con clavija trrs que a diferencia de una clavija jack normal la clavija trrs tiene un cuarto punto de conexion y este cable con clavija trrs tiene al otro lado dos extremos y uno de ellos es para conectar el micrófono y la otra salida es para conectar audifonos o auriculares voy a utilizar una aplicacion de grabacion que se llama recforge pero podeis utilizar la que mas os guste asi que simplemente lo conectamos ahora estaria hablando por el micrófono de pc de escritorio desconecto el de pc de escritorio y conecto el microfono condensador ahora estoy hablando por el microfono de condensador y quizas no se note mucho la diferencia pues es con el microfono que suelo hablar normalmente asi que este seria el primer metodo que como veis es muy facil muy barato y compatible con micrófonos de condensador y pc de escritorio como ya sabreis el iphone 7 una de las innovaciones que trajo consigo fue la ausencia del conector de audio a veces este tipo de movimientos responden mas a un interés comercial que de utilidad para el usuario y lo peor de todo es que apple aun sigue siendo una tendencia a seguir o imitar para otras marcas que incorporan android en sus smartphones asi que si tu telefono no tiene o esta roto el conector de audio puede que aun consigas conectar un microfono externo lo primero de todo debemos asegurarnos que nuestro telefono esta preparado para la conexion otg y podemos descargarnos de google play una aplicacion para chequear si es compatible con otg aunque a veces este tipo de aplicaciones da falsos positivos asi que convendria confirmar que es compatible con la conexion otg consultando en google sobre el modelo de telefono que tienes a un pc luego necesitamos un cable otg y su precio ronda 1 euro o 2 en amazon necesitamos una tarjeta de sonido usb que tambien cuesta aproximadamente 2 euros y tendriamos las dos conexiones una para conectar auriculares y la otra para el microfono externo la calidad del audio la he probado hoy tanto en el conector trrs como en esta tarjeta el audio se graba sin ruidos y con una calidad similar a si grabas conectando el microfono a un pc ademas este metodo nos permite conectar cualquier tipo de microfono de clavija jack como por ejemplo este microfono dinamico con clavija mono